Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de la organización de los recursos visuales y artísticos relativos a la obra del poeta Javier Heró para la construcción de la memoria museográfica sobre la exposición Heró Dimensiones de un Viaje. La muestra Heró Dimensiones de un Viaje fue una exposición desarrollada a finales del 2019 en la sala 2 de Casa de la Literatura. Fue una exposición que reunía a través de diversos objetos, escritos, fotografías y piezas gráficas parte de la vida y la producción de Javier Heró. Es una muestra muy rica, interactiva, tiene elementos multimedia también que le acompañan. Lo que vemos en sala es el resultado de un proceso bastante largo de investigación, de construcción, de un discurso, de una visión particular de Javier. Siempre hay nuevas cosas que se descubren en el proceso de construcción de una exposición y es por eso que es muy importante todo este proceso y que normalmente no llega a sala. Es algo que no se llega a ver. Lo que se llega a ver es la propuesta museográfica final tras un proceso de selección, de edición de elementos, de textos, de organización de las piezas mismas. Entonces es súper importante poder compartir también esta experiencia y por eso es que se está actualmente desarrollando una publicación que es la memoria museográfica, así de muy llamado, en la que se reúne el trabajo de diversas áreas de casa de la literatura y cómo se intersectan para desarrollar esta propuesta. La propuesta que ustedes pueden ver cuando visitan alguna de las salas de la exposición. En el caso de los elementos gráficos de la muestra Javier Ero, nos encontramos al inicio con una serie de piezas muy, muy grande, muy amplia. Están debidamente catalogadas, pertenecen a diversas colecciones. Lo que primero hace, el departamento de investigación recopila desde diversas fuentes todas estas piezas, se arruenden un poco como las vemos en esta diapositiva. Es casi como un cajón desastre, con miles de elementos, con miles de piezas y se van organizando primero como por sus características. Fotografías, cartas, postales, dibujos, algunas pinturas y luego se van juntando y agrupando en base a la propuesta inicial de Curaduría, que es la que decide un poco la línea que se va a seguir, que va construyendo un guión que decide de lo que se quiere hablar en esta exposición. Tras varias reuniones, coordinaciones, toma de decisiones sobre la elección de tal o cual pieza. Se crea un número súper reducido de elementos que van a formar parte de la exposición. Y como tales, a su vez, debido a sus características propias, no todas pueden estar de manera física también en la muestra. Entonces ahí pasamos a un siguiente nivel de organización y es acerca del uso que van a tener en sala. Un primer grupo que podemos considerar es el de las piezas originales en sala. En este caso se trabaja muy, muy de la mano con el área de conservación, que es un poco el que nos ayuda a decidir qué piezas realmente pueden estar presentes en sala de manera física. Necesitamos considerar ciertas pautas de cuidado. El ángulo de inclinación, por ejemplo, es súper importante para no generar una tensión en los papeles, ¿no? Que estén completamente protegidas de manera hermética, ¿no? Puede ser en una vitrina, pueden ser en urnas de acrílico como las que vemos en la imagen, ¿no? Hay muchos, muchos temas que se consideran cuando una pieza original entra en sala, ¿no? Y no solo es en el caso de Javier Ero de papeles, sino como podemos ver también hay una caja de acuarelas que le perteneció a él, ¿no? Que fue cuidadosamente ubicada en esta pequeña urna acrílica, ¿no? Para que pueda ser fácilmente observada y también esté súper, súper salvo, ¿no? Como segundo grupo tenemos las reproducciones, ¿no? Las reproducciones que generalmente son fotográficas pero también involucran algunas piezas como esta tapa de un libro que estaba intervenida por Javier, tenía algunos escritos, unas anotaciones o piezas similares. Estas decisiones se basan en dos factores. El primero es el formato porque generalmente las fotografías tienen un tamaño definido, ¿no? A veces algunas son muy pequeñitas y por cuestiones museográficas se necesita, digamos, un formato diferente para generar una composición mucho más atractiva, mucho más interesante en sala. Entonces es que se hacen estas reproducciones. Otro factor que involucra también tiene que ver mucho con el desgaste, con la delicadeza de la pieza. Hay piezas que realmente por su estado, digamos, por lo frágil que son. Hay muchas piezas que por el estado en el que se encuentran, ¿no? Que a veces es un poco deterioro o a veces es como son piezas muy delicadas en el caso de fotografías, ¿no? No es muy factible tenerlas en sala. Entonces es mucho más fácil poder hacer una reproducción que además se puede mejorar, ¿no? A niveles de color, de contraste, ¿no? Para que puedan resultar mucho más atractivas, se pueden apreciar mucho mejor, ¿no? Y poder reimprimirlas otra vez en papel fotográfico, en papel de algodón, ¿no? Y el tercero es acerca de la interacción con el público. Por ejemplo, acá podemos ver estas postales que eran como unos pequeños obsequios para los visitantes de la muestra y esta reproducción fue similar a ser de un poemario que Javier realizó, que tenía como una técnica de collage. Todo este trabajo se volvió a hacer, ¿no? Se duplicó y para poder recrear la sensación de construcción, de materialidad que tenía la original y que, evidentemente, como ambas van a tener contacto con el público, van a estar siendo constantemente manipuladas, es que se necesita sí o sí generar una reproducción. Y un tercer grupo que consideramos son las piezas gráficas de apoyo a museografía. Son elementos que forman parte de la propuesta museográfica, pero tienen un tratamiento diferente. No necesariamente van a ser impresas a un tamaño original. Por ejemplo, estas dos fotografías que se colocaban en el fondo de la sala, ¿no? Están impresas a gran formato, requieren un tratamiento completamente diferente, ¿no? Por eso es que las consideramos un grupo aparte. Además, tenemos también esta gráfica que han salido justamente de la primera edición del poemario Alurío de Javier Ero, ¿no? Y se han reinventado para servir como gráfica de apoyo, ¿no? Entonces, se ha realizado un trabajo de vectorización, ¿no? Seleccionarlas, extraerlas de la portada, crear esta composición para finalmente instalarlas en sala. Y también estas pequeñas gráficas que están a lo largo de toda la muestra, ¿no? Como pequeños puntos de atención que son dibujos que Javier realizaba. Como podemos ver, es una cantidad grande de material con el que se trabaja, con el que se tiene contacto constante para la construcción de la muestra. Y claro, una vez finalizada, también es importante poder tenerla catalogada para futuras experiencias, para algún requerimiento de investigación, para alguna reinstalación de la muestra o parte de la misma en algún proyecto paralelo, si es que se necesita, ¿no? Entonces, también necesitamos crear un sistema de organización para todos estos archivos, ¿no? Entonces, todas las muestras tienen un archivo de museografía. El archivo de museografía contiene todos los elementos digitales que se han generado para la muestra. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos el tema de arquitectura, planos, el diseño mismo museográfico, ¿no? Que es un poco cómo están planteadas todas las piezas en el espacio, cómo están distribuidas, el tipo de color que se utilizó, temas de proporciones. En el caso de las piezas gráficas, se encuentran justo dentro de una carpeta, que es la carpeta de diseño gráfico justamente, porque estas piezas recibieron un tratamiento gráfico, ¿no? Y se encuentran organizadas principalmente dentro de la carpeta de imágenes, ¿no? En las que podemos también catalogarlas por el tipo de papel y el formato de archivo. Estas imágenes también se han partido a través de documentos y fotografías. Los similares, pues las había mencionado en el segundo gran grupo de elementos gráficos, tienen una carpeta aparte porque es todo un trabajo un poquito más complejo, ¿no? Se generan las piezas por partes, entonces se prefiere tenerlas como organizadas en una carpeta aparte. Esta carpeta considera todo el material que ha pasado por el área de diseño gráfico, que ha recibido un tipo de tratamiento, ¿no? Han recibido reimpresiones, ediciones, algún tipo de trabajo especial o particular, pero nos queda también pendientes todas las piezas originales que también eran parte de la exposición de Heró. Es importante también tener un registro de estas piezas. Para su caso, como obviamente no requiere ningún tipo de trabajo porque son piezas físicas, lo que se hace también es un proceso de digitalización, ¿no? A través de fotografías, en el caso de objetos de piezas, ¿no? Un escáner digital, en el caso de documentos que lo permitan. Y se almacenan en una serie de carpetas completamente codificadas, donde además de las piezas que terminaron en la exposición, se encuentran las que también formaron parte del proceso de investigación que les comentaba a un inicio del video, ¿no? Esto es un material mucho más amplio, ¿no? Que en algún punto estuvo considerado para la muestra no llegaron a la sala. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, este archivo. El archivo tiene nombre a la exposición, Heró dimensiones de un viaje, donde están separadas por documentos y objetos y fotografías, ¿no? Están en orden ascendente. Y algo súper particular en el registro de las piezas originales es que es un registro a detalle, ¿no? Es un registro que considera todos los elementos, todas las piezas, parte por parte, ¿no? Para tener la mayor información visual posible de esta. Lo mismo sucede con el caso de las fotografías. A veces nosotros llegamos a ver en sala, por ejemplo, solo la parte frontal de la imagen, pero muchas veces en la parte posterior existen anotaciones, fechas, sellos, documentos que también aportan información valiosa, ¿no? Como pieza histórica en el caso de fotografías y documentos. Entonces es por eso que se registran por ambos lados a muy buena resolución. Todo este material finalmente es subido a una nube, ¿no? Con todo este sistema de organización que nos ayuda a poder ubicarlos de manera fácil si de aquí a mediano o largo plazo requerimos otra vez utilizarlos o si es que se necesita también para una investigación particular o privada. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy y ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.